y el pueblo es llevado cautivo por falta de conocimiento ministerio se ven a ser honduras presenta contacto apostólico un programa dedicado a regenerar principios cuestionando paradigmas enseñando un estilo de vida y generando opinión todo a la luz de la palabra de dios contacto apostólico con el apóstol doctor germán ponce a continuación yo les bendiga mis amados gracias por estar con nosotros una vez más aquí en este nuestro programa de contacto apostólico muy contento de comenzar una semana más viendo cómo avanza el tiempo cada día vamos avanzando vamos avanzando y todas las situaciones escatológicas cada día se ven de una manera tremenda ahora que están las noticias de lo que hizo ISIS allá en Francia y todo lo que se ve estaba leyendo algunos comentarios que son también habría que ver porque ahora Francia lo que está haciendo es diciendo bueno vamos dice los la prensa y nuestro periódico se que decían que había declarado ya la guerra lo que pocos ven que no se ve porque no se tome en cuenta solo algunos lo ven así es que hay alguna situación a ver cómo dijera de tipo religiosa por que no se ve en el sentido de que hay cosas bíblicas que hay que notar uno pero por otro lado también que este grupo de ISIS al final es un grupo religioso que tiene que ver con muchas de las cosas que ellos piensan en el Corán y ellos dicen que ellos están provocando eso para que todas las fuerzas de occidente lleguen a una ciudad que es clave por sus escrituras en Siria y que entonces ahí donde la profecía dice que se van a enfrentar y que si ellos ganan siendo pocos entonces se va a desarrollar el gran califato mundial y que ellos lo van a tener usted sabe que hay una pugna ahí entre chiítas y sunitas y entonces ellos dicen que ellos van a poder ser los número uno y entonces ya van contra todas las partes incluyendo Israel y entonces ahí sería algo así como tipo armagedón así que hay que tener los ojos puestos ahí verá porque ellos dicen que es una profecía islámica del punto de vista del Corán que se va a cumplir por otro lado también tenemos que recordar que está la profecía de Isaías 17 hablando de Siria y que Siria va a ser destruida todavía no se ve eso cuando no se habla de Siria sino de Damasco directamente y algunas ciudades de Siria si están destruidas pero Damasco todavía todavía no entonces está muy muy tensa la situación allá bueno solo quería decirle eso antes de comenzar el programa queremos recordarle 25 56 37 11 al 16 nuestro número también 96 76 88 88 y 87 30 93 36 nuestros hermanos estarán poniéndolo ahí en las pantallas para que usted pueda tenerlo ahí siempre ahí apuntadito queremos saludar a todos aquellos que están a través de radio estéreo más 98.5 y 980 AM radio reman 980 AM también queremos recordar a nuestros hermanos de eeuu y méxico a nuestros hermanos de eeuu puerto rico y canadá queremos recordarle nuestro número de 786 y el número es 232 30 41 a nuestros hermanos allá en méxico en todo el territorio mexicano 24 81 81 55 a ver si lo dije bien es perdón es 84 21 25 88 perdón voy a apuntarlo una vez más 84 a 21 25 88 a través de nuestro email también que es contacto apostólico roba e vencer punto h n estamos abiertos también a todas las redes ahí sobre todo el facebook y el twitter para que pueda mandarnos ahí sus consultas y también a la aplicación ahí en los celulares germán si quieres podemos comenzar a ver que tenemos si la primera consulta del programa nos llega por medio de la aplicación y dice pastor fui a la iglesia y en el tiempo de oración una hermana me dijo que me cubriera la cabeza al orar yo asisto a otra iglesia evangélica y no acostumbramos a cubrir nuestra cabeza usted me podría explicar con base bíblica si primero muy mal hecho del que se lo haya se lo haya dicho porque nunca el evangelio va a ser por imposición jamás jamás me parece tan raro y espero que no haya sido ninguna de las servidoras porque eso sería todavía peor porque durante todos los ministerios 21 años de estar diciendo es exposición no imposición el evangelio es expuesto no es impuesto eso tiene que quedar claro si usted estaba aquí de visita permítame decirle que le pido disculpas de parte del ministerio porque jamás debe hacer así a ni a usted ni a visitas ni al ni a nadie a nadie se le puede decir no se dice que la biblia dice que toda mujer que ora o profetiza que se cubra su cabeza solo para orar y profetizar he visto con dolor en mi corazón a veces que todavía no lo entienden todo porque están en el culto oyendo la palabra y están con el velo y realmente no no es así solo es para orar y profetizar usted lo puede leer en primera de corintios capítulo 11 ahí lo puede leer la siguiente consulta nos llega por medio de del facebook que dice pastor tengo una duda yo hago vídeos en youtube hablando de dios y temas que interesan etcétera pero aquel día fui a un grupo de jóvenes y hablaron sobre la cobertura gracias a dios tengo 15 años y pues desde pequeño dios me ha dado dios me ha dicho que soy un ministro y gloria a él pero estoy explotando ese don para levantar jóvenes necesito una cobertura para esto pastor así como los que hacen los ministros sí claro yo creo que tienes que estar en una iglesia y deberías de tener a tu pastor que él te envíe es que puedes tenerlo pero si no eres enviado hasta jesús vino dijo los llamó y ya que los llamó los envió de dos en dos los envió a los 12 después a los 70 después a los 500 y ahora todos nos envían pero hay que ir en el orden por eso dice la biblia salieron de nosotros pero no eran con nosotros porque si hubieran sido de nosotros hubieran permanecido con nosotros en el libro de los hechos dice algunos que salieron de nosotros creo que era de antioquía nosotros no los enviamos pero ellos se fueron solos sin ser enviados a hacer la obra y entonces sólo sólo trastornaba almas lo que yo creo es que si usted tiene ese por ejemplo un trabajo especial para los jóvenes ordénese vaya a una iglesia y dígale a su pastor que eso es lo suyo sea humilde comience con con el equipo de jóvenes de su iglesia y dígale al pastor que usted quisiera hacer esto a ver qué le va a decir él pero que sea su pastor yo sólo le doy un consejo o mí me preguntaron yo digo sólo así no no sé voy a ir solo yo a predicar tiene que ser enviado cuando dios envía entonces ahí está el señor con todo su recurso pero si uno no ha sido enviado me parece que no no va a tener todo todo el éxito que el cielo que solamente el cielo puede dar pero no tenemos una llamada tenemos más adelante le escuchamos bendiciones la primera es que yo estaba el domingo estaba platicando con mi amado y le decía que yo he recibido este del espíritu santo y yo lo siento que es de él el no cubrirme con el velo de otra persona entonces no sé si eso sea malo la segunda es que en la iglesia este yo profetizo para la gloria de dios este pero a veces no profetizo porque siento que algunas personas dicen que yo profetizo a todos los servicios entonces yo a muchas veces me callo y no digo nada porque me siento me siento mal por lo que digan y no sé qué puedo hacer en ese caso espero que me ayude apóstoles dios les bendiga con todo gusto con ayuda del espíritu santo escuchando la respuesta muchas gracias y sobre todo usted también que ya pues nos está llamando entendí que era de carolina del norte y muchas gracias gracias a todos los hermanos ya en eeuu el área 786 y el número 232 3041 ahí va a estar saliendo en los números ahí en la pantalla eso espero bueno yo creo que mire usted tiene el don de profetizar entonces úselo fíjese le voy a contar yo tengo uno de los uno de los muchachos jóvenes pero pero dios los dios lo lo usa mucho verdad yo lo usa yo sé que es desde dios cuando dios lo están usando y lo tremendo es que dios lo está usando y de pronto le está de servidor y yo me le acerco le digo cuéntame algo cuéntame algo porque la parte de que dios lo usa está un equipo de servidores y de pronto en el culto está de servidor y le digo cuéntame algo donde crees tú que edificas más al espíritu al a la iglesia ahorita estando aquí cuidando una silla o que dios te usa en profecía se me queda viendo como quien dice no yo te pregunto a ti pues ahorita también estoy sirviendo al señor usted qué opina pastor que más me gustaría que estuvieras ahorita para que dios te usara en medio de las profecías entonces usted tiene ese don que dios le regaló para edificar a la iglesia perdóneme no para quedarle bien a los hermanos cuentan un chistecito verdad hay una forma jocosa decir lo que llegó una miembro de la iglesia decirle a su a su pastor pastor el himno que los himnos que cantaron hoy no me gustaron y entonces el pastor le contenta le contesta bueno hermana la verdad que no era para que le gustaran a usted sino para que le gustaran al señor y me creo que me se lo puedo aplicar bien a usted misma verdad porque usted no está para ver si los hermanos dicen hay que profetiza todos los días es como que usted le dijera los pies otra vez van a salir a caminar es como que usted le dijera los ojos otra vez van a salir a ver su función dios la levantó en la iglesia que bueno gracias le deberían de dar al señor que usted está ahí para que siempre lo use porque ese es el don que le dieron así que agrade a dios no se quede con palabra que dios le ha dado que la gente hable mire los enanos se burlan de los defectos de los gigantes entonces usted desarrolle su labor sin ver que dice la gente no que que a dios le agrade a menos que su pastor le diga hija cállate entonces usted está diciendo bueno usted la autoridad yo tenía profecía esto es lo que yo tengo así que creo yo que usted debe de realizar su don desarrollarlo porque es para agradar a dios no para agradar a los hermanos por otro lado también si usted no quiere usar velo de nadie está en su derecho no hay ninguna cita bíblica pero está en su derecho está en su derecho de no sentir paz usar el velo de otra persona la siguiente consulta nos llega por facebook que dice pastor estoy llevo un año separado con mi esposa yo le fui infiel y ella decidió irse por eso yo me junté con otra mujer ya tenemos diez meses de vivir juntos yo deseo volver con mi esposa tenemos un hijo de cinco años ella no me deja verlo a veces quiero volver con él y la busco pero ella me rechaza me dice que me ama y otras veces no no entiendo me confunde a veces quiere estar conmigo y a veces no yo no soy feliz con la mujer con la que vivo tiene una niña de otro papá y eso me incomoda como pensar todavía falta sí todavía no hombre dice ya que nos llamó bien no tengo valor de decirle que no siento nada por ella y quiero volver con mi esposa dígame qué puedo hacer para separarme y cómo puedo volver con mi esposa es que toda la vida es de decisiones pero cómo piensas que a la mujer que dañaste ella puede abrir la puerta si tú ya vives con otra entonces estás diciendo señor quiero hacer tu voluntad y vives en adulterio así no es que mira dios dios ama al pecador pero borres el pecado la biblia dice que el que encubre su pecado no prosperará pero el que lo confiesa uno y se aparta ese va a alcanzar misericordia entonces yo creo que lo que tienes que hacer es dejarle la otra mujer aparte no la ama no seas ingrato de estarla confundiendo también prácticamente tienes que doblar tus rodillas y decirle señor quítame este espíritu de engaño porque estás engañar engañaste a tu esposa y también estás engañando a esta porque ella según según ella tú estás listo para estar con ella la verdad que no ni aunque tú me dijeras que pudieras como amarla no porque tú fallaste entonces lo primero es ordenate deja esa mujer que con la que estás viviendo en adulterio es mejor un rato colorado que sientes colorido mejor dile mira la verdad no creo que llegamos a ningún lado yo todavía sigo amando a mi esposa así que hasta aquí y lo terminas y luego dale tiempo a tu esposa para que sane la herida pero como la va a sanar si sabe ya que andas que andas que sigues viviendo con otra mujer entonces si te empiezas a ordenar pareciera que la cosa se puede componer porque ella dice si te amo pero cuando se sabe que estás viviendo con otra como 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 crees que te habrá que te van a abrir la puerta de la casa si tú vives en adulterio flagrante ahí delante de todos ordena eso y las cosas se van a ir mejorando cada día más la siguiente consulta nos llega también por medio del facebook que dice pastor bendiciones tengo una consulta estamos formando un ministerio de alabanza para adorar y exaltar al rey al rey dice somos una ofrenda para el rey ya tenemos varias canciones pero no tenemos instrumentos ya que nosotros somos instrumentos y deseamos ganar almas para cristo amamos a dios vamos a una iglesia nos prestaban íbamos a una iglesia nos prestaban los instrumentos pero llega un momento que ya no podíamos practicar que hacemos jehová ya nos reveló unas alabanzas poderosas propias verdad que podemos hacer somos de cibotepeque queremos pedir un consejo es que voy a lo mismo el orden atrae la bendición así desordenado no que nosotros queremos hacer un grupo ir de aquí para allá pero vuelvo a la carga ustedes son son gente de alabanza bueno déjenme que los levante un boquitito son salmistas pero pero y el pastor si van a cigotepeque vayan sean humildes y vayan con el pastor y díganle pastor aquí estamos vamos a comenzar aquí y ustedes pueden contarle la visión pero si no es la visión del pastor tampoco lo van a estar enviando entonces díganle nosotros queremos ir a hacer tocar a los parques bueno entonces pregúntenle al pastor entonces tal vez pueden estar en el equipo de evangelismo están en la iglesia y si hay equipo de evangelismo van con ellos cantan porque miren si dios quiere que canten dios le va a proveer le va a proveer pero así solos me parece que estamos en lo mismo es como que la mano dijera yo quiero escribir quiero ir para allá pero tiene que ir con todo el cuerpo tiene que haber una cabeza que dirija todo si no así no van a no van a hacer nada he visto muchos en eso y bueno usted ha visto algunos que también comenzaron con eso después fueron salmistas y después creen que son pastores y ahí es donde dañan todo verdad porque no no es eso el llamado así que yo les digo que vayan y ordenen se es que la cosa tan delicada que por lo menos hasta había gente que cree que porque están alabanza les tienen que pagar el pastor les tiene que pagar porque dice que son levitas llegará un momento en que tal vez se tenga alguien aquí en la iglesia tenemos por ejemplo alguien encargado de ver los cifrados de ver las letras de ver los instrumentos de poder dar clases entonces ese ya es un levita dedicado al que se le da un sueldo pero hay otros lo que quieren es cobrarle al pastor por por tocar entonces ya se nos desvió todo y hace como que los servidores también hicieran eso entonces es algo delicado realmente es algo delicado realmente así que pensamos en el nombre del señor que hay que volver a las sendas antiguas y hacerlo todo como para el señor en el orden establecido si yo mira que hoy es un programa de poner las cosas en orden cuéntame germán que más hay la siguiente consulta nos llega por medio de la aplicación y dice pastor en la gran tribulación de qué manera será la salvación esa es la primera o se esconden pero no van a poder comprar ni vender y si aparecen recuérdense que van a ser tomados todos van a estar en contra del que va a gobernar que va a ser el anticristo entonces uno cualquiera del mundo que no lo adore se va tomado como como alguien que está en contra del gobierno mundial entonces va a tener que dar su vida será un mártir por eso aparecen mártires ahí en apocalipsis capítulo 7 que tuvieron que dar su vida y lavaron sus vestiduras en la sangre del cordero bueno continuamos con la consulta dice pastor que es el legalismo es la segunda nuestro hermano bueno legalismo se puede ver de dos ángulos el primer ángulo creo yo de muchos ángulos pero yo lo que los que tengo claritos son dos el primero sería querer establecer ley de hombres en cuanto a la vestimenta la forma de ser de las personas poner mandamientos de hombre por ejemplo el tipo de pantalón que tenemos que usar si se van a quitar la barba o el bigote entonces son cosas que no hay que las entonces se cae en que se hacen una doctrina de hombres más que una doctrina del señor uno y por otro lado legalismo es volver a la ley dejar la gracia y volver a la ley dejar el nuevo testamento irnos todos al antiguo dejar el sacerdoce melquisedeque irnos al levítico dejar de aplicar las fiestas y ir a celebrar las fiestas judías y hebreas entonces es regresar a la ley también el legalismo dice la última consulta nuestro hermano dice que una mujer cristiana utilice aretes pantalones y cosméticos sólo por eso a que haya libertinaje pastor no ya están mire que hablando en eso estábamos ahorita usted puede leer en el libro de esther capítulo 2 verso 12 que le dieron tiempo para para sus cosméticos entonces a ver si lo voy a tratar de buscar creo que es en el libro de esther dice el vamos a ver libro de esther capítulo 2 verso 12 cuando llegaba el turno a cada una de las jóvenes para venir al rey azuero después de haber estado 12 meses sujetos a lo establecido para las mujeres porque se cumplía su tratamiento cosmético es decir que meses de seis meses con aceite de mirra y seis meses con perfumes y un guento para mujeres entonces hay versiones antiguas que dicen hasta sus afeites es decir que la mujer iba a quitarse no 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 se mira bien en una mujer verá que sus piernitas estén estén no no estén como dijéramos debidamente afeitados como dirían aquí entonces son cuidados propios de la mujer entonces dijimos que la mujer sea mujer sigamos tenemos una llamada de carolina del norte otra llamada de carolina del norte adelante bendiciones bendiciones hermanos este yo la llamaba para si me pueden dar información si hay alguna iglesia en raleigh carolina del norte o cerca de esta ciudad a la cual me pueda congregar aquí con todo gusto si tuvieron lapicito ahí para apuntar le puedo dar un número telefónico donde puede llamar ahí hay varias iglesias yo realmente desconozco dónde estará la ciudad y dónde están las ciudades donde tenemos algunas con los pastores luis meneses con el hermano lorenzo con un pastor que se llama diego y también hay otras iglesias del hermano álex también entonces si quiere apunte el número 818 que es el área aunque que es de california pero es 818 381 1146 haría 818 381 1146 y entonces le dice él se llama luis pons es mi hermano es el apóstol que está ahí en los ángeles dígale me hable hablé con su hermano germán y me dijo que usted me puede dar la dirección yo vivo en la ciudad de raleigh entonces usted me puede decir que iglesia debe ser me queda cerca por ahí haría 818 número 381 1146 a ver qué más tenemos la siguiente consulta dice pastor le saludo desde guatemala lo gracias al señor por el mensaje mi petición es una oración de sanidad tengo 23 años sin un diagnóstico médico me dijeron que tengo los niveles de triglicéridos en 1338 lo normal es de 150 a 200 el colesterol lo tengo bien pero en mi vida personal he podido notar como esto es una opresión un estorbo pasé más de tres años sin sin conseguir trabajo y ahora que lo consigo tuve que ausentarme dos meses debido de las actividades laborales a consecuencia de estos niveles tan altos el doctor dijo que pasaría un año que mis niveles de triglicéridos se estabilizarían pero yo creo que la palabra del señor pastor soy cristiano bueno verdad nos hay él está siempre pendiente de las prédicas muchas gracias de entre manos sus oraciones vamos a hacer una palabra oración porque tú tienes fe para hacer la oración de fe lo puede la oración de fe va a sanar al enfermo sin embargo también entiendo que vamos a orar y tú también te tendrás que cuidar con algún tipo de comida de harinas o de refrescos y ese tipo de cosas que pueden dañarte entonces nosotros cumplimos con orar Dios puede poner su mano pero será tuya la disciplina alimenticia para que también la cosa funcione padre en el nombre de Cristo Jesús tu palabra dice que la oración de fe puede sanar al enfermo te pido en el nombre de Cristo que por la fe que tiene el señor por la fe en tu nombre que para ti no hay nada imposible tú puedas devolver los niveles señor de triglicéridos al orden para el cual señor tú has creado a cada uno de nosotros te lo pido en el nombre de Cristo Jesús y señor te damos gracia porque sabemos que no hay nada señor que pase en nosotros que no tenga un propósito que tu siervo puede entender el propósito que tú tienes para él en el nombre de Jesús amén señor y amén a ver Germán que más tenemos esta consulta dice pastor mi consulta es soy un joven de 16 años que sirvo en dos áreas en un equipo de servidores y en corros también ciertos hermanos me han dicho que corros no es un servicio pastor que piensa usted sobre esto yo quiero desenvolverme más en corros yo tengo un año de estar en esta área pero pienso que si me salgo del equipo como que me estaría acusando yo mismo por haberme salido yo creo que lo contestamos el domingo este domingo del ayuno lo contestamos sin embargo vuelvo a la carga el que te lo dijo no tiene razón me parece que hay cosas que se dicen verdad que con tal de llevarnos a las personas a y es que tenemos que tener unidad es como que yo dijera nada para que vamos a estar en alabanza lo importante es predicar o que el que el de la alabanza diga nombre lo importante es alabar porque todo lo que respira la vejeva para que estar en sonido ese no es un servicio todo lo que hagamos para el señor es un servicio y un ministerio ministerio es un trabajo es un servicio para desarrollar al señor y si eso es lo tuyo no te salga solo tal vez el que te lo dijo porque él no sabe eso él no puede estar en corno no tiene él no tiene tiempo musical entonces se va a ir a trabar donde vaya como me pasa a mí entonces yo voy por un lado que otros van por otro a veces tan 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 como 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 logran aplaudir y yo cuando trato aún con todos y me pierdo pero porque él no puede hacer eso no puede menospreciar porque david danzaba con toda su fuerza es parte del tabernáculo de la restauración del tabernáculo de david en hechos capítulo 15 no sólo es la danza no sólo es la alabanza no sólo son los corros sino todo el desarrollo y dentro de todo eso está el servicio al señor porque todo alguien te podría decir ah pero es que esto no lo hace para el señor igual le puede suceder al que esté sirviendo que sirva para el ojo humano que sirva para el hacerse grande no 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 todo lo que hagamos es para edificación de la obra de cristo todo lo que hagamos tiene que ser para para nuestro señor creo que tenemos una llamada tenemos una malo caldo adelante le escuchamos bendiciones si bendiciones le escuchamos con todo gusto pastor fíjese que tengo estamos estudiando en la escuela dominicana de mi iglesia y estamos un poquito confundidos con isaía 6 isaía 6 6 específicamente el versículo 11 y el versículo 13 el 11 habla sobre unas ciudades asoladas no sabemos a qué se refiere y el 13 habla sobre un remanente y si quedaría aún en ella la décima parte esta volverá a ser destruida no sabemos la verdad que hemos estado estudiando y no sabemos qué significa específicamente esos dos versículos y salía 6 11 ok es que recuérdate que por ejemplo a isaías lo llaman isaías avisó junto con ese que él y junto con jeremías cada uno con diferentes años creo que jeremías ayer estuve leyendo un poquitito como con veintitantos años de de diferencia estuvo y ayer estuve leyendo un poquitito y también isaías pero entonces isaías en el capítulo 6 me recuerda se muere el rey osías y él logra ver al señor yo vi al señor dice él lo vi en su trono sublime grande y entonces le quemaron sus labios y entonces él iba a empezar a profetizar y entonces le dicen que vaya ese pueblo pero pero dice que el pueblo está tan cegado por la apostasía que aunque le hable no lo va a entender y aunque le lo vean tampoco lo van a comprender pero en el verso 11 dice hasta cuando señor y él respondió hasta que las ciudades queden desoladas y sin habitantes y no hay hombres en las casas y la tierra queda devastada es que iban a venir los babilónicos en el verso que más dijiste verso 13 pero aunque quede en ella la décima parte volverá a ser consumida como la encina o el roble de los cuales después de ser derribados aún les queda el tronco su tronco es la simiente santa es que iba a haber un remanente como por ejemplo después de 70 años recuérdate que toda esa generación fue a morir porque se la llevaron los babilónicos los persas llegaron fueron varias invasiones como de los persas de los babilónicos en fin los babilónicos se los llevan a ellos se los avisaron no creas que faltando una semana con años de anticipación se lo dijo y saía no se vayan a dar no le van a dar la espalda al señor ese que él lo vio cuando estaba ya cautivo jeremia se los avisó daniela y se conjuntan varios profetas pero isaías es uno de ellos y les dice que le dé les va a decir si tú lees la vida de isaías era una vida que les avisaba isaías hasta estuvo desnudo varios varios tiempo y cuando lo miraban desnudo pero por qué haces eso para que entiendan así nos van a llevar a hombres mujeres y niños si ustedes no no cesan de darle la espalda al señor entonces que iba a ser destruido la ciudad de jerusalén recuérdate que la fueron llevados cautivos y estuvo el pueblo 70 años en babilonia pero la ciudad quedó destruida a un remanente el medio lo dejaron ahí pero al final a todos se lo llevaron y de 70 años después leyendo daniel jeremías se da cuenta que los 70 años terminan y viene edras y neemías o sea que estamos hablando ahí más o menos la respuesta conlleva uno entre que se lo llevan y regresen más o menos en 100 años no menos de 100 años estoy hablando de un intervalo de tiempo ahí a ver qué más tenemos gero la siguiente consulta nos llega desde monterrey y dijo pastor usted dice que el ladrón se fue al paraíso con un cuerpo mi pregunta es todos los que están en el paraíso tienen cuerpo no está sólo su alma en ese lugar intermedio es un lugar intermedio cuando el ex ladrón aquel que que recibe a jesús que el señor le dice sabes que ciertamente te digo de cierto es cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso pero él murió él murió entonces recuérdate que él murió vaya una hora antes que jesús si tú quieres entonces él bajó su alma su cuerpo ahí estaba en la en la cruz después si quieres lo enterraron pero al tercer día resucitó jesús y él también a los tres días detrás de jesús debe resucitado él entonces tuvo sólo tres días ahí abajo pero no que no que estuvo en cuerpo él murió su alma y su espíritu se separaron él tuvo la la suerte por así decirlo que él murió el mismo día de jesús con cierto tiempo de diferencia entonces cuando jesús resucita si él cumplió y todo entonces entonces él resucitó juntamente con el señor en mateo capítulo 27 verso 51 pero entonces no bajó en cuerpo él su cuerpo se quedó ahí en el sepulcro de esa cruz lo bajaron porque no lo podían dejar ahí era contra la ley y lo metieron en un sepulcro pero fue como sólo dentro de tres días resucitó el señor seguramente que sólo tres días estuvo él ahí entonces él inauguró el paraíso sí pero no bajó en cuerpo no su cuerpo se quedó en el sepulcro lo que sí es que sólo estuvo tres días su alma ya si resucitó con jesús en mateo capítulo 27 verso 51 en adelante sólo estuvo tres días allá y al tercer día su espíritu su alma y su cuerpo se vuelven a unir y con un cuerpo resucitado se levantó junto con el señor en mateo 27 51 52 y 53 si resucitó ahí pero no se fue con cuerpo los únicos que bajaron vivos al infierno y se perdieron son los de coré eso sí se los trajo la tierra vivos en allá lo dice en el libro creo que de números a ver qué más la siguiente consulta nos llega por medio del correo electrónico dice pastor tengo una duda conforme a lo a los piercines verdad tengo entendido de que no es bueno usarlos porque somos templo del espíritu santo y no debemos acomodarnos a las costumbres de este siglo pero me hicieron una pregunta la cual no supo responder y es y porque las mujeres si usan aretes es para porque es propio las mujeres porque la mujer se pinta no la porque es propio las mujeres verdad porque la mujer es el pelo largo porque es propio las mujeres eso es parte de lo cosmético para las mujeres no me imagino que también piercines en la mujer verdad por ejemplo en el ombligo bueno es que pensé que son aretes es que si si está por ejemplo piercines que se hace un orificio si se busca qué significa esa palabra me imagino que es porque se abre un orificio entonces si hay piercines en las poquito más arriba de las orejas en el lengua es que perdóneme hay un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar verdad entonces si es mujer porque sea mujer no es que se lo ponga en la nariz o que se lo ponga en la lengua que se lo ponga en el labio donde ella quiera ponérselo pero me parece que es que es algo que no está en el orden de dios nosotros tenemos que ver que nuestra cultura tiene que ser cultura divina eso es todo eso es todo eso es todo entonces tampoco estamos diciendo que como es mujer que se ponga lo que sea la mujer se le ve que sea hasta en la biblia aparece son los aretes o aritos ahí están en la en la biblia verá eso sea para eso sí aparece bueno es realmente difícil verá realmente saben que en que en que se lleva esto no lo que dice el hermano germán por favor saben que se va esto el que tiene espíritu santo que le pregunte al espíritu santo eso es todo si el dueño el que el que murió por ti no es el hermano germán es jesús pero si naciste de nuevo tienes espíritu santo y él te va a guiar a toda verdad y a toda justicia y tampoco podemos decir que nos guía a toda verdad o a toda justicia y que no salgamos de la palabra entonces por ahí tenemos que ir tenemos una llamada desde choloma desde choloma adelante le escuchamos bendiciones sí piense que mi consulta es que piense que mi esposo tenemos dos años de estar juntos y la verdad no nos hemos casado todavía tenemos cuatro meses de congregarnos en la iglesia y piense que la verdad él dice que desde que empezamos a ir a la iglesia tiene sueños a que a mí el sueño es que yo hago cosas que no son de nosotros que tal vez sea porque estamos casados o por qué porque la verdad tenemos bastantes problemas por esos sueños ustedes piensan que se le van a hacer realidad algo así yo digo que no se preocupe que le deje las cosas a Dios pero la verdad es que no lo dejan dormir le dificultan bastante bueno muchas gracias y lo primero es lo primero buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas vendrán por su propio peso por añadidura pero tampoco podemos nosotros estar a la sombra de un púlpito ya varios meses y la biblia dice dígale su esposo en hebreos 13 4 honroso es el matrimonio y el hecho sin mancha entonces si ya leyeron ya saben entonces ordenense no creo no veo yo porque hay que esperar más de un mes para hacer eso yo veo en la biblia que se va que reconocían a Jesús y rápido se bautizaban fíjese que en hechos capítulo 4 verso 21 a ver si lo tengo bien o no a ver a ver no vamos a ver hechos capítulo 2 verso 41 dice así que los que recibieron su palabra mire fueron bautizados y fueron añadidos en aquel día como 3000 personas solo recibían al señor se bautizaban les cambiaba la vida me parece que o nosotros los pastores no decimos claras las cosas o tal vez no hay una conversión total porque cuando uno se convierte uno que uno se da cuenta la luz viene y uno lo que trata de arreglarse y no podemos acostumbrarnos a estar viviendo en fornicación si él no tenía otra mujer y usted no tenía otro hombre están viviendo juntos cásense hijita cásense ya llegaron al señor ordenense ahora lo de los sueños pueden ser sentimientos también de él de inseguridades pero todo viene porque no están ordenados ordenense y las cosas van a cambiar voy a aprovechar para saludar los que cumplieron años lo que están cumpliendo años este día y nuestra hermana alejandra carolina ortiz blanca lidia cisneros blas benítez el doctor yo lo bendiga también a carlos alfredo saldívar carlos humberto hernández ceballos delvin diosdado estrada elvis cálix también a eva ramírez gladys medina heidi padilla salinas inés padilla ingrid castillo también a iris briones castillo josé ángel pineda josé isair josé isaí garmendia un saludo para josé nicolás membreño para juana silva guifarro de medina karen iset que vara carla yulisa cárter cáterin georgina o georgina ortiz carolina castro también kevin lara michael samir valle mirna valladares nery arjane trejo noemí cruz castro también a nori obando norma antonia martínez osvaldo da costa fernández roger antonio rivas rolando antonio villeda roxana sanabria ruth castro sofía gabriela díaz wendy lópez cantillano voy a aprovechar los que cumplieron años el día de ayer también que son poquitos aquí a carmen julia guilar adelmi castillo edemia meraz siré y meraz reyes siré y meraz creo que de alabanza también a esperanza arquel orellana iris leiva maldonado josé fraín aguilar josé soriano júnior orlando martínez canin yolani reyes también a keila vázquez de flores lilian molina lilian sandoval también a maría fidencia mejía vázquez de maldonado a marlon ochoa miguel enrique mejía miguel francisco cortés miliza isamar contreras también a miriam vanesa figueroa ricardo antonio maradiaga y si si am o si jam amanda medina jananía también que cumpleaños el día de ayer germen a ver qué más también quién está cumpliendo años nuestra hermana vicky de garcía a vicky de garcía muy bien a nuestro hermano jose también allá le mandamos un abrazo que dios los guardia y que dios los bendiga amén la siguiente consulta nos llega por medio del facebook que dice pastor es mala la psicología en la iglesia no de ninguna manera sólo que sepa que la psicología para trabajar el alma y la palabra de dios llega al alma y dice y divide el alma y el espíritu pero sería bueno yo a mí me hubiera gustado haber estudiado un poquitito de psicología me hubiera gustado tal vez no un poquitito lo que me hubiera gustado también conocer muchas de las cosas del carácter de las personas pero finalmente no crea que con psicología se arregla verá esto sólo del espíritu pero es una herramienta porque psicología es tratado del alma psico es alma y el alma tiene que ver con el cristiano sigamos la siguiente consulta nos llega por medio de el correo electrónico dice pastor me que quedé me quedé viuda hace muy poco tiempo tengo dos niños preciosos amo mucho a mi esposo todavía lo extraño tanto era mi otra mitad dios lo puso en mi vida por 15 años y murió trágicamente muchos me dicen que estoy joven y que puedo volver a hacer mi vida me molesto mucho porque me parece que me falta en el respeto al hacerme esa pregunta sin embargo a veces analizo esa posibilidad y me siento mal a decir verdad siempre con mi esposo dijimos que no era bueno quedarse en la vida en soledad será posible pastor que en mis oraciones pide al señor por un compañero de nuestro consejo si pero no lo no lo adelante ni lo postergue todo tendrá su momento todo en el tiempo el señor es hermoso en el tiempo el señor si usted todavía está de duelo sea uno dos tres años eso es eso es personal era un buen hombre usted lo amó imagínese todavía tiene ese sentimiento entonces no busque porque otros dicen hey mira qué haces no 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 busque usted otro hombre si todavía no siente esa necesidad seguramente como él fue un buen hombre nunca lo va a olvidar eso fue un buen hombre pero dice viuda menores de 60 años no acepte porque antes las viudas o olvidas de digamos arriba 60 hay que ver cómo se les ayuda pero las otras le dicen que se casen si tienen menos de 60 años pero pues usted tendrá hijos tendrá hijas tal vez y eso conlleva un una situación de que no la tiene que hacer con premura ni ni rápido ni solo para que la gente no diga usted guarde su luto aunque ya no sea de ropa de color negro pero pero usted lo puede guardar adentro y usted todavía no está lista para eso entonces nadie puede estar señalando de que ya pasó un año ni dos ni tres eso es usted la que se vea su tiempo yo dijera que mientras no sienta nada de eso no no esté orando para eso no lo que sí dígale señor yo te busco para tener comunión contigo yo estoy aquí para si tú quieres que haga algo tú me avisas pero mientras tanto no no se siente no no se deje presionar no se que presionar por por el que dirán de las personas la siguiente consulta nos llega por medio del facebook que dice pastor de acuerdo a la palabra de dios que puertas abre una persona que se ha realizado un aborto con su consentimiento y del papá con su si es cristiano bueno si es cristiano no es cristiano pero lo hemos dicho está en segunda de samuel 3 29 en segunda de samuel 3 29 es por derramar sangre inocente es delicado realmente cuando se habla del aborto yo no quiero entrar en ningún conflicto de tipo legal de tipo social cultural político pero aquí cuando se ha derramado sangre inocente dice en segundo samuel 3 29 que recaiga su sangre sobre la cabeza de joao porque la derramó en tiempo de paz fue un homicidio que hizo con abner y sobre todo a su casa paterna nunca falten la casa de joao quien parezca de flujo quien sea leproso o quien ande con bastón o quien muera espada o quien carezca de pan hay inversiones más fuertes que usted la puede buscar por su propia cuenta y se va a llevar se va a poder notar la lo que dice la escritura que hay cuando se derrama sangre inocente la siguiente consulta dice pastor asistimos con mi pareja a la iglesia esta consulta nos llega por medio del facebook que dicen asistimos con mi pareja la iglesia mi consulta es estamos en espera a poder sacar corderitos y nos vamos a casar para poder casarnos por la iglesia verdad que debemos de hacer o seguir muchas gracias y bendiciones primero no necesitan sacar corderitos para casarse los sólo pueden hacer desde ya eso lo pueden hacer desde ahora mismo segundo llamar al 25 56 37 00 y pedir con la hermana claudia y con ella se encargan ahí de ver cómo cómo hacemos para que puedan ya estar como como dios manda verá pero no necesitan esperar graduarse de nada eso se hace instantáneo lo que ustedes quieren es ordenarse de acuerdo a la biblia sigamos la siguiente consulta nos llega por medio de la aplicación no es por medio del facebook dice pastor yo estoy aquí en nueva york junto con mi esposo nos tuvimos que venir por circunstancias que pasamos allá y desde ayer estaba pensando por mi mente verdad vamos a ver alguna situación de aquí lo llevó para allá si alguna situación de aquí se llegó para allá entonces al final verdad es algo relacionado a un sueño verdad entonces dice la otra consulta para por medio del facebook dicen pastor quiero consultarte consultarle que en la biblia menciona que dios creo los cielos y la tierra pero en las biblias hebreas dice el ojim creo los cielos y la tierra y usted ha dicho pastor que el ojim significa dioses el pastor estoy confundido ayúdame bendiciones es que hay muchas cosas donde lo pueden ver recuerde que cuando dice el ojim es plural es im es plural ahora en cuando la biblia habla de eso habla se pueden ver dos dos ángulos que son muy hermosos primero es que se dice el ojim porque ahí estaba el padre el hijo del espíritu santo no porque sea entre dioses sino el ojim porque es la esencia primigenia derivada en padre hijo y espíritu santo le decía yo a los hermanos es como decir h2o que es el agua presentado en estado sólido líquido y gaseoso sigue siendo agua pero nunca cambió es agua agua lo que hay pero sus presentaciones por sus oficios son diferentes entonces uno uno entonces también el ojim cuando se habla de el ojim también hay dioses con de minúscula que son otra creación que viene de dios entonces no confundamos al creador con la criatura verá porque dios también creó dioses con de minúscula está en el salmo 82 verán entonces ahí aparece aparte todos los vene ja el ojim los hijos de los dioses aparece en la escritura que él es dios de dioses no sé si usted lo ha visto aunque tal vez la para que está en el deuteronomio 10 17 aparecen otras otras escrituras más pero para que lo entienda bien no es que sean dioses ahí ahí se aplica como como la triunidad padre hijo y espíritu santo bueno a ver qué más tenemos llamada tenemos una llamada adelante de bendiciones y buenas tardes pastor este que manda queda florida estuve viendo yo el martes pasado este el programa en la predicación sobre el verbo entonces este me quedé con la duda yo qué significa jerusalén pero yo lo busqué aquí en internet con un reverendo y dice que en jerusalén viene de de uno de los hijos de noé entonces que al final como que durante la historia después como que habrá años le puso y le puso y le puso viene que quiere decir yo el verá entonces como que en la historia de ahí juntaron los dos nombres y le pusieron jerusalén que es el rey de melquiseber que de ahí de donde viene el rey melquiseber del de shem de uno de los hijos de noé pero no sé si estoy confundida si me lo puede explicar usted pastor si es que de recuerda que los hijos de noé eran sem cam y jafet y entonces se tienen los semitas que son todos los judíos y los árabes de ahí vienen de la línea de sem entonces obviamente que de ahí viene toda esa línea ahí número uno número dos cuando aparece en génesis 14 18 dice que ahí apareció el sacerdote que no que decíamos que era una una cristofanía una por decirlo así no existe el nombre no nunca lo he leído que diga verbo fanía pero una aparición del verbo para que lo entendiéramos del verbo y entonces porque después dice que es en hebreo 7 dice que él era sin sin principio y sin final de días sin padres sin madres sin genealogía humana entonces era una 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 cristofanía ok derivado de eso dice que él era rey de salen y de salen es donde viene de ese rey de salen salen era una ciudad que por mucho tiempo se llamó salen después le quedó a los jebuceos y después le pusieron y erú salen o sea jerús salen jerú salen entonces es porque venía de los jebuceos y se aprovecharon de esa ciudad o se hicieron con la ciudad de salen o sea que por eso le decía que había que investigar bastante sobre esas ciudades salen que después se convierte en jerús salen ok muchas gracias y le agradezco que esté con nosotros sobre todo estos martes que ponemos un poquito más de volumen a la doctrina a ver qué más tenemos vamos a ver la siguiente consulta estas son tres consultas en una dice pastor tengo varias tengo muy claro que el velo hace parte de la doctrina del señor pero he escuchado algunos ministros decir que sólo se casa con el señor la que se cubre es cierto esto pastor es que lo que le están diciendo es que la iglesia está cubierta porque tiene pastor profeta evangelista pastor o maestro verdad yo creo que que digamos por ejemplo los bautistas no sé si ellos hablan así de cobertura pero tal vez no le dicen esa palabra de cobertura pero están ordenados ahí tienen su pastor por ejemplo ellos muchos de ellos son misioneros que realmente si lo pusiéramos aquí puede ser que muchos de ellos sean los apóstoles que nosotros también vemos en escritura así que lo que se ve es que esté integrado al cuerpo de cristo que la iglesia que la que se va a ir entonces si anda solo no tiene ni pastor jesús dijo me duele mi corazón y tengo compasión por aquellas ovejas que son como ovejas sin pastor yo no estoy diciendo que la mujer que no se ve lo no se va a ir si si nunca le enseñaron que va a saber ella pero se guarda está buscando la paz y la santidad es más que otra cosa que no le han enseñado pero por lo demás no creo que sea así creo que tenemos alguna otra consulta del hermano si son tres consultas de la segunda dice está bien que un cristiano vaya a un concierto de música clásica pastor el yo creo que cada uno tiene que saber hasta dónde puede llegar pero es que la música trae a su autor nosotros estamos para escuchar la música que es es que tendríamos que ir a buscar el origen de la música el origen de la música antes sólo había música sacra entes la cada cada nota musical era para traer libertad quitar el pecado para sanidad nos han hecho nos han manipulado mucho hasta en las frecuencias nos las cambiaron en 1939 allá en alemania un señor de apellido hertz inventó inventó cómo se tenían que ver las frecuencias del sonido y de pronto en los años de que hitler estaba gobernando quisieron manipular habían muchos estudiosos ahí aprovecharon algunos estudios de un hombre muy muy preclaro llamado de apellido tesla y entonces subieron subieron las frecuencias en lugar de estar a 432 estamos a 440 entonces ha habido mucha manipulación y creo que todo ese tiempo de mucha música de esa que de esa clásica cristiana por ejemplo allá hay unas verdad que son muchos de ellos eran cristianos están en 432 ejercen en esas frecuencias yo dijera que si tú tienes la libertad de hacerlo ve pero todo te es lícito pero no todo te conviene todo te es lícito pero no todo te edifica te va a edificar tu alma te va a edificar tu espíritu te va a edificar en algo en dios pero si no todo me es lícito pero no todo me conviene todo me es lícito pero no todo me edifica todo me es lícito pero no me dejaré dominar entonces de ninguna de ellas entonces ese es vuelvo a la carga sabe que tenemos que volver a los niveles de biblia de cada uno ser responsable dile señor te agrada esto a ti no es a mí o a mi intelecto lo que es que le agrade al señor para mí yo no iría yo no iría por ejemplo hay cosas que uno va y realmente no edifican verdad no edifican pero a veces algunos lo daña y a otros no eso ya es cuestión de conciencia si tu conciencia es fuerte y tú crees no tengo ningún problema bueno el problema no es conmigo no que es contigo hay algo como tú pienses tenemos espíritu santo déjate guiar por el espíritu santo sigamos la siguiente consulta nos llega por medio del facebook y dice pastor tengo privilegios en la iglesia pero hace unos meses estuvo un momento de habilidad con mi novio en el sentido carnal al final no se llegó a algo sexual pero desde ese momento me siento mal le he pedido perdón a dios pero hay algo que no me deja sentirme bien primera vez que le fallo a dios en este sentido pastor que hago verdad para estar mejor que bueno que fijo sus límites fije sus límites con él primero no estén no estén solos no sé qué edad tendrán pero si usted sabe que no está bien entonces pide un tiempo para meterse con el señor miren la biblia dice el que encubre su pecado no prosperará el que lo confiesa a usted ya lo confesó el señor y se aparta ese va a alcanzar misericordia pero si ya cruzaron un límite y vuelven a estar solos y lo van a seguir pasando y pasando el límite cada día se va a ser más se va a ser más se va a ser más más grande y yo creo que como cristianos alguien de los dos el más espiritual va a tener que pararse y decir mira dios nos está viendo estamos solos pero dios nos está viendo y si las la la relación está muy así entonces si ya están grandes si se quieren casar y se aman subrayados se aman entonces entonces tal vez es momento de pensar en casarse pero si son cipotes si son son jóvenes son chavales entonces entonces mejor déjense porque sólo usted la que más va a perder si es jovencita porque usted la que más va a perder porque le van a rebasar sus límites o puede aún hasta perder su virginidad y al final ni se va a casar con él y sólo perdió ese don es el don sella el sello de que tenía ahí ese don ese sello que tenía se va a perder entonces mi pastor eso es lo que hacía le decía bueno miren están allá eran grandes bueno se van a casar todavía no entonces déjense entonces déjense si eran chavales eran cipotitos patojos como usted le diga a los muchachos entonces dice nombre entonces se parece mejor amistades largas que sea amistades largas compromisos cortos y matrimonios para toda la vida pero si usted mira que el otro quiere tocar donde no debe si el otro ya va con más fuerza y se quiere imponer se parece dígale quítate de aquí tú no me vas a edificar tú tú realmente no amas tú lo que quieres es es algo carnal que dios la auxilie y creo yo que si usted se aparta alcanza misericordia y si ya están grandes siéntense y piensen bien si se quieren casar y si están muy muy jovencitos mejor sepárense porque sólo se están contaminando y despertando el amor cuando no es tiempo fíjate que teníamos una tercera consulta antes de la llamada pero dice el hermano había hecho tres esta es la última personalmente pienso que un cristiano no diezma por incredulidad cuando el ingreso es bajo porque cree que no le va a alcanzar o para avaricia cuando el ingreso es alto porque cree que es mucho lo que se debe de dar según colosenses 3 5 y apocalipsis 22 15 quien no diezma no tiene derecho a entrar la nueva jerusalén guau colosenses que dice 3 5 dice hacer morir pues lo terrenal en vosotros fornicación impureza pues no son nada malos deseos y avaricia que es idolatría apocalipsis 22 15 dice más los perros estarán afuera y los hechiceros y los fornicarios y los idolatras verdad muchas gracias bendiciones sí pero me parece que estás muy estás muy muy drástico verdad porque entonces te recuerdo que idolatría no sólo es avaricia idolatría es todo lo que tengamos antes del señor puede ser puede ser por ejemplo hoy juega la selección verdad a las tres vamos por honduras y estaremos ahí contentos de que gane honduras pero que hubiera pasado si el partido hubiera sido a la hora del culto que hubiera preferido de tocar a culto te tocar a servir hubiera sido al partido tú que ya se pones con los censes o hubiera sido a tu iglesia hubieras hacer te hubieras dejar dedicado a lo que te tocaba porque vemos que es hay cosas que son libertad para algunos pero para otros no entonces por eso te digo que no sólo me parece muy que no va a entrar el que no diezma es que mira la ofrenda y el mismo son voluntarios nuestra salvación no depende no depende de dar o no dar dinero la salvación es por el sacrificio de cristo jesús eso es nuestra salvación de no ir al infierno es por la por cristo jesús ahora lo demás es vida abundante aquí el que no diezma el que no siembra cómo va a querer después cosechar el que siempre escasamente así escasamente cosechará y el que siempre abundantemente abundantemente cosechará ahora cuando se habla de escasamente y abundantemente no es del color del billete es de acuerdo a lo que sólo tú y dios saben cada uno de la parte que le corresponde para algunos será mucho para otros será poco pero el porcentaje es el mismo para todos y dalo a la iglesia donde vas ponlo a nombre allí de la iglesia donde vas porque estar comer en un lado y hacerlo en otro tampoco se debe así que me parece muy drástico tu comentario muy drástico me parece me parece ahora entiendo por ejemplo que es el diezmo es un principio universal de riqueza pero que nos toca enseñarlo exponerlo pero nunca imponerlo ni manipularlo hermanos no me pueden dar su diezmo adelantado dios santo es vergonzoso ya es mercadería eso ya es torcerse bueno sigamos para no entrar en más conflictos la siguiente consulta dice pastor bendiciones en vamos a ver esta consulta nos llega por medio de la aplicación dice mi consulta es en primera corintios 7 10 existe una separación pero no se da el divorcio mi consulta es si no hay reconciliación porque el ofendido no perdona y le da el divorcio a la persona que cometió la falta confieso su pecado y se aparte y da fruto de arrepentimiento a esa persona se puede casar sí o no otra vez es que primero corintios 7 10 dice pero a los que se han casado mando no yo sino el señor que la esposa no se separe de su esposo pero si ella se separe que quede sin casarse así dice o que se reconcilie con su esposo y que el esposo no abandone a su esposa entonces hermano yo no soporto a esta mujer no es adulterio pero ya no nos aguantamos pastor esto es un así que me diga lo que me diga yo me voy a separar ahí está primero corintios 7 10 sepárate pero no te puede volver a casar sepárate pero no puedes tener otra mujer por ahí porque eso ya sería adulterio y no te puede volver vivan separados pero no pueden casarse otra vez tendrán que vivir solos esa es la respuesta no pueden es de común acuerdo no se aguantan pero ahí dice pero si ella se separa que quede sin casarse porque como no hubo adulterio de parte él entonces no lo aguanta ok que se separe pero no no puede casarse sigamos la siguiente consulta dice pastor tengo mi familia gloria a dios y me encuentro embarazada pero no estoy casada debo hacerlo antes de que nazca mi bebé o espera que mejor casarse ahora si lo ama y no hay problema él no es casado él no tenía no está destruyendo usted otro hogar los dos están así entonces ahora ya viene un bebé entonces ahora para qué va a esperar antes mejor casarse de una vez mejor casarse de una vez y arregla la desobediencia que se tuvo pero la va a arreglar en el nombre del señor nos reportan sintonía desde los ángeles california verdad donde dicen que la señal está bien y el audio también así que le mandamos saludos a nuestro hermano por allá aunque saludamos a nuestros hermanos allá también a la iglesia de vencer también allá a louis y también allá alejandro que dios los guardia que dios los bendiga a ver qué más tenemos la siguiente consulta dice pastor bendiciones a ambos mi pregunta es es prohibido tomar vino en mi casa lo tomamos muy de vez en cuando con alguna comida podría darme alguna cita bíblica que hable acerca de esto usted tiene esa libertad yo dijera ni la promulgue ni la esconda verdad creo que ahí usted tiene la libertad con su esposo me imagino que son que tienen descendencia europea o sudamericana y entonces tienen eso creo que no le puede no no le va a hacer daño es que cuando cuando los que no tenemos eso y mire yo la realmente me da pena hasta contarlo pero algunos no es de nosotros hispanos centroamericanos fueron argentina allá pusieron la iglesia y eran centroamericanos y como ya los las personas es normal es más barato tomarse un vaso de vino que un vaso de agua entonces ellos lo que hicieron fue trataron de adaptarse a esa cultura y después dijeron que querían tomar santa cena todos los días después compraron una botella y no que siempre les pase hacia todos pero eso les pasó a ellos y eran pastores y después ya en sus reuniones botellas en las mesas para reunirse y terminaron emborrachándose sus ministerios ya no no se volvieron a levantar como antes entonces bienaventurado el que no se condena con lo que aprueba le voy a decir tengo tengo un hermano muy querido un hermano en la fe muy amado y entonces él se fue a vivir a otro país y entonces empezó a dar la libertad de tener un subinito con su esposa al final para ellos centroamericanos para guatemaltecos centroamericanos en aquel lugar pero qué fue lo que pasó que para nuestra comprando botella compraron las cajas y lo terrible es que ellos nunca nunca fueron algo más será una como dicen un digestivo algo nada sin embargo que se dieron cuenta que muchas de las botellas estaban vacías y el que se lo estaba tomando era el hijo y el que está empezando a tener problemas de alcoholismo era el hijo entonces que lo que nosotros aprobamos no nos sirva después de problema por eso dice la biblia bienaventurado aquel que no se condena con lo que aprueba a ver que tenemos una llamada de nuevo york adelante escuchamos bendiciones violencia es que la golpeaba o sólo era violencia psicológica o también había golpes físicos había de todo ya bueno y él él es cristiano también no él no es cristiano yo conocía al señor hace cuatro años ya bueno entonces sabe que trate de hablar con él verdad porque ahí leímos hoy cabalmente en primer corintios 7 trate de hablar con él verdad y dígale mire no sé si esto va a seguir así porque a tal tipo de servidumbre de esclavitud tampoco nos llamó el señor yo creo que usted tiene un pastor allá que conoce mejor los casos que está más cerquita usted para poderle decir porque claro que dice por problema de adulterio pero aquí no hay adulterio pero hay violencia hay violencia entonces hable con él y dígale mira yo quisiera que poder enmendar esto pero de esa manera no si va a haber violencia o física o verbal entonces si él le dice que no entonces yo dijera que espere un tiempo seguramente mejor espere que él tropiece por ahí y entonces ya hace usted su vida por el momento manténgase manténgase lejos verá y tal vez sólo hable esto va a seguir así siempre a ver qué le dice él porque usted dice que él no va a cambiar si no va a cambiar seguramente que va a estar con una señora no tardará cuando usted mire que está con una señora entonces puede proceder a divorciarse el número de mi tío lo hizo lo para hay una hermana que no 818 el área puede el número del apóstol luis pons en california él tiene las las direcciones de todos allá los que están en eeuu de los pastores el área es 818 y el número 381 1146 381 1146 a ver qué más tenemos la siguiente consulta nos llega por medio de el correo electrónico dice pastor sé que la palabra habla del amor agape que lo soporta todo y perdona todo cuando una mujer toma la decisión de amar a un varón con este tipo de amor amarlo con sus virtudes y con errores si ella llega a ser rechazada como hace esa mujer para tomar la decisión de dejar de amar a esa persona como pareja después de que se ha decidido amarlo con ese amor o es algo que sólo dios puede quitar es que obviamente no sé si está me está hablando de que si usted ya está casada si usted ya está casada siga sembrando amor porque la biblia dice en gálatas 6 7 que lo que uno siempre eso va a cosechar si usted siembra amor 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 tarde o temprano eso lo que va a cosechar no se canse de sembrar la biblia dice no canses tu mano por ahí dice creo que en eclesiastes no canses tu mano de sembrar y sembrar no te canses porque al final donde estará esa cita no te canses de no canses tu mano de sembrar de cansar y mano por ahí tal vez estará esa porque tal porque al final va a dar su fruto ahora si no están casados no que sólo es una relación y usted ya se dio de lleno con confianza y usted no y no mira reciprocidad no mira que él de la misma forma no se case no se case pero pastor que hago por lo menos usted no se sienta mal que usted dio todo usted usted se entregó para dar todo su amor pero si no había no había reciprocidad no no era bilateral no le contestaban entonces retírese y el tiempo y dios harán que eso se vaya porque su amor es genuino pero lo direccionó mal eclesiastes 11 6 tal vez a ver que dice dice de mañana siempre tu semilla y a la tarde no de reposo a tu mano si esa es porque no sabe si esto o aquello prosperará o si ambas cosas serán igualmente buenas si así que ahí está la cita bíblica a ver qué más tenemos la siguiente consulta dice nuestro hermano tiene dos consultas dice llevo poco tiempo en mi iglesia y voy a todos los cultos estoy sacando el cordero estoy dando en ciertas áreas de la iglesia ya me bauticé hay un muchacho que me atrae es muy buena persona ama y sirve al señor yo no sé cómo manejarlo yo nunca he tenido un noviazgo yo tengo y tengo 21 años le oro el señor y le pido que me ayude respecto a esto porque no sé si estos sentimientos son distracción o si es el señor siempre el sentimiento va a estar si el muchacho es sagrado a sus ojos y usted entonces lo que le aconsejo es que haya amistad amistad si están en el mismo equipo pues hacerse o las de platican y todo pero mi consejo ya que soy su pastor amistad amistad no es que ya saqué cordelito ya voy a ver dónde me hago un novio de aquí nombre amistad amistad largas compromisos cortos y matrimonio para toda la vida sigamos la siguiente consulta nos llega por medio del correo electrónico dice pastor yo quiero cambiarme de iglesia cómo saber si es la voluntad de dios si yo en mi corazón ya no me siento aceptado mire a veces no yo dijera que a veces hay sentimientos derivado de lo que se puede recibir o no recibir en un lugar a veces también la gente se va por un maltrato de un servidor y el pastor no sabe nada a ver no sé cuántos se han ido y nunca me dijeron pastor me voy porque aquel líder que usted tiene me grita me trata mal me humilla qué sé yo lo que se pueda dar pero entonces considero yo que todos los pastores no queremos que nadie se vaya sin embargo si a su visión es otra totalmente entonces sí claro vayas en orden oramos y que dios lo lleve con bendición y que lo que no encontró con todo nuestro corazón aquí lo puede encontrar allá porque por eso hay habían 12 apóstoles son 12 áreas apostólicas 12 oficios apostólicos habían 12 tribus verá entonces yo considero que hay iglesias con de su visión es por ejemplo los niños son las nuevas generaciones que vienen otras son de guerra espiritual otras son de tienen un evangelismo tremendo es una proyección realmente tremenda de parte de dios otros están con la doctrina otros sólo son de alabanza entonces uno tiene que saber si ahí no es la visión entonces hay que irse pero si fue por un malentendido la biblia dice en eclesiastes también aunque el espíritu del rey se ponga contra ti no te muevas de tu puesto yo le decía a los hermanos que dios habla como trueno ya ves aquí hermano ya se molestó no estoy diciendo que estamos dando tiempo para o permitiendo que alguien grite pero pero realmente creo yo que cada uno deberá saber tener el paladar espiritual y saber tomar sus decisiones ahora si después de lo que hablamos decidirse todavía yo le dijera tal vez estoy representando a todos los pastores aquí no sé si eso es muy soberbio decirlo pero por ejemplo de mi lado si fuera aquí yo le diría vaya vaya hijito ya que no puede con que no puede sabe que vaya a otro lugar esté ahí no se comprometa todavía pero pero esté ahí vaya reciba y si no está y vea vaya otra y desde su tiempo y si después usted ve que en la cosa no la puerta está abierta para que regrese yo recuerdo un hombre hace muchos años que estuvo aquí en la iglesia y de pronto no por el x o y circunstancias se fue y a los años me llame me dice pastor ya me fui por todas las iglesias son muy buenas linda visión fresca la palabra pero yo pertenezco aquí así que le vengo de regreso y bueno ahí creció desarrollo desarrollo también hasta una mucho tiempo como anciano entonces notemos que yo dijera que porque sea una de una dirección del espíritu y el insisto le insisto hay un pasaje en el libro que dice este es que dice aunque el espíritu del rey se ponga contra ti no te muevas de tu puesto porque dios lo puso ahí pero si la vis y si el problema de visión verá aquí cantamos y esto no le gusta cantar aquí hacemos esto y usted no le gusta entonces ya son muchas entonces puede ser que la visión no esté clara entonces para usted entonces busque otro de los oficios apostólicos de las doce tribus busque otra iglesia donde usted puede desarrollar después que pasó un tiempo y ya está seguro entonces hágalo así porque si vamos brincando y brincando pasan años de años de años de años y nunca llegaron a hacer nada por eso tomemos sabiamente nuestra decisión la última consulta germán cuéntame que tenemos si la segunda consulta nuestra hermana dice pastor tengo problemas con las malas palabras y la música el problema es que a veces no las digo las malas palabras pero las pienso y sé que esto está mal con la música del mundo me está costando grandemente dejarla y no sé cómo hacer qué hago bueno que las malas palabras lleguen eso es inevitable porque son los pajarillos que quieren ahí hacer que quieren atacar pero que no le pase como el panadero que todas la pal todos los panitos los manjares espirituales lo llevaba solo en la cabeza nunca se los comió porque Jesús es el pan de vida para bajarlo a sus manos a las obras o sus pies en el caminar lo que sólo dejó la palabra ahí y vinieron esas aves y de alguna manera hicieron hasta nido hicieron su comedor y le destruyeron la palabra y aquel panadero pues fue destruido murió murió verdad y nunca nunca pudo retomar su lugar pero las malas expresiones las malas palabras pueden venir a nuestra mente por todo el pasado que tuvimos pero eso se limpia leyendo uno la biblia nuestro hablar nuestro hablar se limpia leyendo cuando ya te oigas que hablas mucho así como aquí que que pasa humanita y que este que el otro y te das cuenta que lees poco que lees poco pero cuando uno ya se satura y uno estaba de leer la palabra ya lo que uno tiene adentro es el agua la palabra entonces eso sale de la de nuestra boca sale la palabra de tal manera que yo veo aquellos bueyes que están en si tienen ahí por favor la tal vez la pantalla ahí están aquellos bueyes están 12 bueyes trabajando ahí están en el en el templo de salomón y están sobre una fuente de agua de bronce pero de agua y entonces era como una fuente donde ellos sacaban el agua por la por la boca entonces como están metidos en el agua como estamos metidos en el fluir de dios lo que sale en nuestra boca es el agua donde estemos la boca sólo va a expresar lo que hay en el corazón entonces mi consejo es primero no te sientas condenado condenada porque vengan malas palabras creo que a todos nos llegan esos pensamientos segundo sólo no le des cabida no permitas que eso te haga te haga nido en el corazón ni que te devoren la buena palabra y tercero lee la palabra porque a medida que nos limpiemos en la las cosas van a cambiar tal vez lo voy a cansar pero antes de despedirme en filipenses 48 aquí dice en cuanto a lo que en cuanto a los demás hermanos todo lo que es verdadero todo lo que es honorable todo lo que es justo todo lo que es puro todo lo que es amable todo lo que es de buen nombre 6 todo lo que es virtud alguna 7 si hay algo merece alabanza 8 en eso pensado 8 número de reinicio es es un es una asepsia es un reinicio mental es una higiene mental ahí nos dicen en qué es lo que hay que poner la mente a trabajar a qué nos tenemos que dedicar en pensar y las cosas seguramente nos van a cambiar les agradecemos a todos por estar con nosotros queremos recordarles que este martes tenemos nuestra reunión a partir de las 6 30 a todos los que venimos véngase más tempranito le voy a contar que la usted sabe ustedes todos los que venimos y si alguien viene por primera vez ya el camino como lo están componiendo están haciendo todo ahí bonito y nuevo estos meses nos ha tocado sufrir eso pero están porque están componiendo las calles se están poniéndolo todo muy bien pues hay que venir un poquitito más temprano y con mucha paciencia tanto en la entrada como en la salida por hoy les agradecemos que dios lo guarde y lo bendiga y hasta las 6 30 bendiciones y ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.